¡Freni! ¡Freni! ¡Santi! ¡Todo lo que te pasa! ¡Pasa, rey! ¡Santi! ¡Cariñito! ¡Te ama Juan! ¡Fondo! ¡Fondo! Sí! ¡Santi! ¡Santi! ¡Freni! A tu sueño la encontró, era jovencí bonita, ahora un cerrado de champú. Aunque ya grifó, pidió compasión y guadaña cliente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!